Muy bien, vamos a continuar con esta última parte ya para acabar lo que es este pequeño repaso, donde les decía que les voy a complementar un poquito con lo que es la patología. Muy bien, les describía dos cuadros, el de disnea y el de apnea. Básicamente esto se refiere a uno, dificultad para respirar, es decir, que estamos con esa respiración agitada, donde han debido escuchar alguna vez algunos. Y el otro cuadro que es la apnea, donde directamente no estamos respirando. Ambos cuadros son bastante preocupantes y son, una vez que los vemos, tenemos razón para tener bastante cuidado. Y hay que, si se los detecta en cualquier momento, nos está indicando que algo no está bien en el sistema respiratorio. Básicamente les decía que esta patología puede reverse a diferentes razones. Y lo van a ver seguramente a mucha mayor profundidad a medida que vayan avanzando en la carrera, donde seguramente ya en fisiopatología o en neumología van a verlo esto en un nivel súper más profundo. Básicamente cuando, ¿qué es lo que sucede? Que podemos ver que estas patologías son... ¿Qué es una bacteria? Una bacteria es una célula, pero a diferencia de las células que tenemos dentro de nuestro organismo, estas son células procariotas. Es decir, que no tienen un núcleo verdadero. Algunas tienen una especie de cápsula que es como núcleo. Pero estas bacterias, de por sí, si bien no todas son malas, muchas son bastante agresivas con el sistema respiratorio. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando una bacteria X, COCO, Z llega aquí, coloniza el lugar. ¿A qué se refiere que un colonizar? O sea, es que cuando encuentra un lugarcito donde dice, aquí voy a hacer mi casita, y entonces va reproduciéndose así, de una se vuelven dos, de dos se vuelven cuatro, de cuatro se vuelven ocho, de ocho dieciséis, de ahí treinta y dos. Y si se dan cuenta, cada vez existen más y más bacterias. Entonces, esto hace que haya una especie de obstrucción. Aquí hablamos de inflamación. Entonces, cuando está inflamado, el cuerpo dice, hay algo que no debería estar. ¿Y qué es lo que manda la respuesta celular? Esto lo van a ver a mayor profundidad en lo que es por la fisiopatología, pero básicamente es que el cuerpo va a mandar a las defensas. Cuando sucede este proceso inflamatorio, es que cuando nosotros ya nos sentimos mal, nos da fiebre, nos da tos, entre otras cosas. También puede ser debido a lo que son los virus. Y los virus, a diferencia de las bacterias, no son células, sino que son. Básicamente, los virus son un pedazo de material genético envuelto en una cápsula. Y están entre lo vivo y lo muerto. Muchos les van a decir, un virus está muerto. Y otros les van a decir, no, el virus está vivo. Es por eso que, si bien existe esta controversia entre los diferentes profesionales, se puede decir que el virus está entre lo vivo y lo muerto. ¿Por qué? Porque no puede reproducirse por sí mismo. ¿Y qué necesita para reproducirse? Digamos, estas son las células normales, les decía. Aquí están sus cilios, bien bonitos. El virus, para poder reproducirse, infecta esta célula. Ahí, tim, tim. Y envía su material genético de virus a la célula. Y obliga a la célula a producir más virus. Aquí se va a producir más virus, otro virus, otro virus. De tal forma que una vez que esté lleno de virus, la célula explote y salga más virus. Por eso se los llama parásitos obligados. Y son incapaces de replicarse por sí mismos. Y de igual forma que las bacterias van a empezar a replicarse sin límite. Y esto va a producir igualmente un proceso inflamatorio. Cualquiera de estas dos causas que son externas, es decir, que estas bacterias o estos virus han llegado al organismo, pero por contagio, no es que estén dentro de nosotros, sino que nos hemos contagiado en algún lado, en algún lugar. Esto básicamente genera una respuesta inflamatoria que hace que el cuerpo intente destruir lo más posible a lo que son estos organismos, estos microorganismos. Pero, ¿qué sucede cuando las enfermedades son de origen interno? ¿A qué me refiero? Es decir, que bueno, no ingresó ni una bacteria, no ingresó ningún virus. ¿Qué fue lo que pasó? Que una de estas celulitas bien bonitas se vuelve mala. Y aquí empieza a haber una especie de bolita, una tumoración. A esto es a lo que llamamos neoplasia. Y esto no siempre significa cáncer, por si acaso. Este tipo de enfermedades se da porque internamente hemos dañado el pulmón. ¿Y qué es lo que más daña las vías respiratorias? Les decía, nosotros requerimos oxígeno para respirar. Pero muchas veces le metemos otro tipo de gases pesados, ya sea por razones propias que son evitables o por razones que a veces son inevitables. Las dos principales razones son las laborales. Y las razones propias. Y aquí está el hábito que es más dañino, que es la ingesta de tabaco. El fumar. Cuando uno fuma, lamentablemente, cuando inhala estos gases, todo eso entra aquí, entra aquí, entra aquí. Y cada vez que entra ese humo del tabaco, lo que hace que estas celulitas que tenían sus pelitos bien bonitos, se vayan desgastando. Es como si le hicieras un corte de sus pelitos. Se va volviendo así, plano, 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 así. Y a esto llamamos metaplasia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Las células han dicho, no, esa cosa me hace daño, esa cosa me hace daño. De tal forma que se han vuelto otro tipo de tejido. De lo que eran así bien bonitas como baterías, les decía, y como cilindritos, ya no se les va a ver ahí. Les va a ver como una cosa plana ahí, sin forma. A esto llamamos metaplasia. Y lo van a ver en profundidad en lo que es anatomía patológica. Es por eso que el consumo del tabaco, el fumar, es uno de los hábitos más riesgosos. Que existe para las vías respiratorias. Y es por eso que no se recomienda para nada la ingesta de tabaco. Pero también uno puede decir, no, yo nunca he fumado. Pero cuando pasamos por un lugar donde están hartos fumadores, indirectamente absorbemos ese humo. A eso se le llama fumador pasivo. Y es mucho más riesgoso. ¿Por qué? Porque alguien que fuma frecuentemente, como les he dicho, estas células se vuelven planas de tal forma que se están protegiendo. En cambio, una persona sana, sus células no están ahí planas. Están bonitas, están bien. Pero ¿qué es lo que pasa cuando aspiran ese humo? Es que sus células se dañan. Es por eso que es bastante importante mantenerse alejado del humo del tabaco. Luego está lo que les decía, las causas laborales. ¿A qué se refiere esto? A que por la naturaleza del trabajo es posible que estemos respirando o inhalando cosas que no deberíamos inhalar. Han debido ver a los carpinteros. Ahí están trabajando, están lijando, lijando. Pero el acerrín, el acerrín de la madera, se levanta como una nube. Y eso, lamentablemente, si no están protegidos, lo van a aspirar. Los mineros que están trabajando en mina, de igual forma, utilizan bastante químicos para el tratamiento de los minerales. Y dentro de las bocaminas, existe muy poca cantidad de aire y se exponen a gases pesados. De igual forma, están respirando cosas que no deben respirar. Las personas que están pintando ahí los aerosoles, ese aerosol es bastante tóxico. Todas estas cosas son cosas que no deberíamos respirar. El aire de los aerosoles, los desechos químicos. Y todo esto, de igual forma, va dañando el tejido pulmonar de forma interna. No sé si lo habrían visto en anatomía, pero un pulmón sano se diferencia bastante de un pulmón que ha sido expuesto a hacer tabaco. O estos agentes por culpa del trabajo, porque lo van a ver ahí. El pulmón de que debe ser de un color más o menos rojizo, rosadito. Lo van a ver negro, de un color alquitrán, medio azulado. Y realmente, cuando llegamos a ese punto, es que estamos destruyendo todo este tejido. De tal forma que no va a servir nuestro humo. No vamos a poder respirar de forma correcta. Y muchas veces el daño es irreversible. ¿A qué me refiero? A que una vez que este tejido esté así plano, no va a volver a ser nunca más así un tejido cilíndrico como debería ser. Y eso es bastante preocupante. Porque hemos llegado a un punto de no retorno y entonces el pulmón no va a funcionar nunca más como debería. Y vamos a estar toda la vida ahí con delicados del pulmón. Es por eso que es bastante importante cuidarnos de todo esto. Las razones propias, es muy importante mantenernos alejados del tabaco. Y cuando ya es por temas laborales, es muy importante siempre estar revisando periódicamente a los pacientes que tengan este tipo de trabajos. Es por eso que cuando se le pregunta y están por causas respiratorias, están viviendo, no puedo respirar así. Hay que preguntar en dónde trabaja, de qué trabaja, qué tanto trabaja. Y en fase de eso ver si su trabajo ha podido ocasionar estos problemas respiratorios. Finalmente les decía que puede generarse una especie de neoplasia. A esto llamamos cuando una de las células muta de tal forma que empieza a replicarse, a multiplicarse así uno, tun, 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 y se forma una especie de tumor. Estas neoplasias son tumoraciones que pueden existir en cualquier lugar de la vía respiratoria. Estas neoplasias es importante su control. ¿Por qué? Porque puede ser benigna o puede ser maligna. Y si es de tipo maligna, puede rápidamente saltar de las vías respiratorias a todo el cuerpo. Y es ahí ya donde hablamos de un cáncer. Es por eso que siempre es muy importante cuidarnos de todo tipo de agresiones, de cualquier tipo de agresiones que puedan dañar el sistema respiratorio. Lo primordial es tener una buena ventilación, mantenernos alejados de gases dañinos. Y bueno, básicamente recordarles que es muy importante el sistema respiratorio. ¿Para qué? Para poder realizar el intercambio gaseoso y que el oxígeno llegue a todo nuestro cuerpo. Eso sería lo que el repasito que estamos dando sobre el sistema respiratorio. Les agradezco bastante su asistencia y bueno, eso sería por el día de hoy.